¡Sí! ¡Toma! ¡Dos! ¡Qué sorda! ¡Sí! ¡Toma! Si dije sí y después no es porque no se elogí Es que yo siempre llego tarde Siempre me olvido de acordarme Ya sé que te molesta Si te miré y me reí Es porque no sé esconder Si te busqué y te llamé Es porque no sé esperar Es que yo siempre llego tarde Siempre me olvido de acordarme Ya sé que te molesta Si te miré y dije no Y te busqué y me reí Si dije sí y me enredé Es porque es que yo siempre llego tarde Siempre me olvido de acordarme Ya sé que te molesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!